Este diplomado está enmarcado en las actividades que desarrolla el INAH como parte de sus compromisos con el decenio internacional de las poblaciones afrodescendientes declarado por Naciones Unidas y también se realiza en el marco de la Cátedra UNESCO Afrodescendientes en México y Centroamérica Reconocimiento, Expresiones y Diversidad Cultural. Este es un reconocimiento muy importante a la trayectoria que tiene el INAH en investigación sobre esta materia. El diplomado se va a llevar a cabo los días miércoles a partir del 2 de mayo y tendrá su última sesión el día 10 de octubre. ¿Qué vamos a hacer en este diplomado? Está dividido, está enfocado básicamente a atender el conocimiento histórico y el conocimiento antropológico que se ha desarrollado sobre las poblaciones afrodescendientes, principalmente en México, pero también nos parecía que era muy importante desarrollar contenidos y aportar información acerca de los casos en América Latina, en algunos países de América Latina. ¿Cuáles son los objetivos específicos de este diplomado? Por una parte es conocer, por ejemplo, los principales enfoques teóricos que se han desarrollado en las distintas disciplinas para conocer y analizar la historia de las poblaciones afrodescendientes. Vamos a darle un énfasis especial al manejo de las fuentes, porque en este tema, digo, como en muchos, pero en este tema es un aspecto sensible el uso de fuentes históricas para identificar a la población de origen africano y afrodescendiente en la región. Por otra parte, hay un especial enfoque en los estudios antropológicos y en las distintas metodologías que la antropología ha empleado para los acercamientos a las características contemporáneas de esta población. Y también, y esto es muy importante, tiene un énfasis especial en las acciones que se están llevando a cabo últimamente, y bueno, en los últimos años, desde una perspectiva de las instituciones y también de las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar este grupo de población. Los módulos serán impartidos algunos por un solo ponente, otro, se ha diseñado también este diplomado contemplando la participación de distintos especialistas en una misma sesión, especialistas mexicanos, de instituciones mexicanas, del INAH, por ejemplo, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, del CIESAS, de los Centros INAH, en donde tenemos colegas que trabajan sobre el tema, pero también con servidores públicos que están encargados, por ejemplo, del diseño y la aplicación de políticas públicas dirigidas sobre todo al combate a la discriminación, como es el ejemplo de CONAPRED, por ejemplo, o la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y también colegas que vienen de universidades de otros países, nos van a acompañar especialistas de Costa Rica, de Colombia, si tenemos suerte, de Chile y en general, para dar una perspectiva general. Y tendremos tres, por lo menos tres o cuatro sesiones en las que participan personas activistas sociales de las organizaciones afromexicanas, quienes hablarán de sus trayectorias en la movilización por el reconocimiento de esta población, sobre sus conocimientos y saberes y sobre los procesos de organización. Gracias.